Estimados amigos de MaxiVision, que vamos a poder realizar una conexión con ustedes el día de hoy. La forma de conectarnos por medio del teléfono va a ser la siguiente. Usted va a entrar a el internet de su teléfono y va a colocar en la parte de arriba B-M-I-X-C-A-L-L.com y entra. Les va a salir esto que está a continuación. Cuando salga esto, en la parte de arriba, usted coloca su nombre. Por ejemplo, yo voy a colocar José. Y luego, en la parte de abajo, va a copiar el número que yo les voy a mandar por medio del Messenger. Luego, cuando usted copie el número, en este caso yo voy a copiar un número. Voy a copiar el número que en este momento tengo vigente para este tutorial. Ya que hice eso, chequeo de que en la parte de aquí diga Cámara de Frontal o Cámara de Enfrente o Front Camera y le doy en el botón azul. Cuando le doy en el botón azul va a salir esto que está en este momento. Y espero hasta que se ilumine ahí. Ya que se iluminó, quiere decir que ya tenemos un contacto hecho. Ya tenemos un contacto hecho que ustedes podrán ver que ya lo tengo aquí. Por lo tanto, esta es la manera más fácil en que nos podemos comunicar. Ahora bien, en el momento que vamos a empezar a transmitir con ustedes o antes de transmitir, vamos a tener el cuidado de doblar el teléfono para que quede de esta forma, de manera horizontal y no vertical. Y ahí van a tener un poquito de paciencia para esperar que podamos empezar a platicar con ustedes y establecer el contacto como es debido. Bueno, ha sido un gusto. Espero que hayan aprendido y que podamos establecer ese contacto que tanto anhelamos con ustedes. Muchas gracias.